Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, jornada que en la madrugada tuvo abundante lluvia en algunos lugares. Realmente la caída de agua en la madrugada fue tremenda, tremenda. Supimos de algunas inundaciones de gente que conocemos, así que nos consta que realmente el caudal de agua que hubo en la madrugada fue tremendo. Bueno, ya pasó. Estaba en toso, bajó la temperatura de 18 grados en este momento. Vamos camino a un miércoles con muy buena presencia de sol, ventoso, descenso en las temperaturas, producto de un sistema de alta presión, ¿verdad? Mañana vamos a tener máximas de 18 grados en general para todo el territorio. Después seguramente se termine manifestando algún grado más, producto también del sol, ¿verdad? Tal vez alguna térmica un poquito por encima de eso, pero... ¡Uy, qué divina la luna! ¡Espetacular! Pero, este... Bueno, nada, mañana, jornada con muy buena presencia de sol. Espero que ya se han podido poner al día con la lavada de ropa, que en mi caso ya lentamente se había empezado a amontonar. Amigas y amigos, que tengan un lindo descanso. Les cuento que con Tarot Pinares seguimos. Este... Me pueden preguntar si quieren. Este... Tienen el celular que es el 093 50 5956. Por ahí los estamos esperando. Agendamos, seguimos tirando. Por supuesto, ya tenemos nuestras clientes y clientas, mayormente clientas, que algunas hasta mensualmente hacen su consulta al Tarot. Así que quienes quieran, por supuesto que ahí nos siguen encontrando. Les mando un beso grande, que tengan un regio descanso reparador. Hasta mañana. Chau, chau.